Dime la verdad, no tengas pena. ¿Pena por qué? Además, ¿qué importa lo que diga? Es tu prima, no tiene parientes ni dinero y... en cierta forma estás obligado. Lo que no entiendo es por qué no te agrada la idea de que se quede con nosotros. Ya suéltalo, dale. No me gustó la manera como te estaba viendo. ¿Celosa? Ay, no son celos. Lo que pasa es que te coquetea, Manuel. No me di cuenta. Ay, no te diste cuenta. Aún suponiendo que así sea, yo solo tengo ojos para ti, lo sabes. Pues es muy bonita. Lo que sucede aquí es que eres tú la que me gusta. Ninguna otra tiene tu cara, tu piel, tu boca. Y lo que más me atrae es lo que hay dentro de ti. Ternura, pasión, fuerza, mucha dulzura. Y eso es más de lo que un hombre puede desear. No te amo tanto, mamá. No te amo tanto. No te amo tanto.